Y ahora es la hora por Galaudenaro Belas de Benzero. No pones golpes, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de ti y vuelves al ruedo. Y la presión siente, espera en ti, tu gente, ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte. La Miramina, Santa Ligua, porque esto es África. La Miramina, gente, vaca, vaca, eh, eh, la Miramina, Santa Ligua, porque esto es África. ¿Por qué ya va a ser sol? No encajaba. Bien, las muchachas, nosotros solo volvieron de una gran excepción, pero es el tiempo para pueblos. Por favor, sé amables con el estudiante nuevo de primer año. Sin promesas. Realmente creer que Elia es la suficientemente buena para estar en que este equipo quiera decir a Elia el farce de una persona sin hogar. Nunca estará en el equipo con el pelea así. ¡Cáete! ¡Déjala a cantar! Sí, chicas, sea amable. María López canta. Hola a todos, yo espero que les guste estar. Tengo un billete para huir de aquí, para el camino, un whisky inglés. Hay montañas y ríos que te causarán suspiros y es contigo con quien yo lo quiero ver. Si me voy, si me voy, me extrañarías si me voy, me extrañarías por mi voz y perderías la razón, me extrañarías si me voy. Todavía no me gusta a ella. ¡Adiós mío! Era tan bueno. María, bienvenido al equipo. Muchas gracias. No le he decepcionado. Puse los enciendios para sentir alegre. Siempre eres extraña. Hola a todos, hago para comer y nos vemos abajo para la práctica. Tenga el plan. Usted y las muchachas conocen qué hacer. Voy a acabar con ella como un pastel de queso. ¡Vamos, Lara! Felicidades, eres parte de la equipa ahora. ¡Ah, caramba! ¿Qué fue eso? ¡Iniciación! Estás oficialmente en una Benzellum Villa. Quiero iros. ¡Ay, espérate! Vendré con usted y la mostré donde es. ¡Aquí déjenme ayudarle con esto! ¡Maria! Esa prostituta loca solo mi beso. ¿Qué? ¿Mario? ¿Me engañaste? No, oh, hizo. Es el mío. El Kraken ha desatado. Siente el poder de grasa. Debí haber tomado más en serio esa punta de cardio. ¡Mario, tienes que cuidarme! Le creo. Sé exactamente cómo voy a manejar esto. La bienvenida a las velas de Benzellum para su rendimiento final. ¡Venla! No, 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 no! ¡Venla! ¡Venla! la respiración, cuando tú me miras se me sube el corazón, y en el silencio tu mirada dice mil palabras, la noche en la que te suplico que no salga el sol, bailando, bailando, tu cuerpo y el mío, llenando el vacío, subiendo y bajando, bailando, 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 ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando, con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila, y tu boca con la mía, ya no puedo. ¡Adiós mío! Wait, what's my reaction to this video? You're happy, yeah, you're happy. ¡Vergina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!